Últimos 15, vamos, vamos, cantidad, 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 dejo los últimos, vamos. No bajé tanto la cabeza, no bajé, ya vea un poquito más. Vamos, los últimos 10 segundos, últimos 10 chicos, vamos. Cantidad, cantidad, vamos, vamos, apuro, apuro. ¿Cómo hay con las dos manos? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo, saludos.